Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos Vamos a orar antes de exponer la palabra Te damos gracias Padre por este tiempo, este momento que tú nos permites un tiempo de gracia un tiempo donde tú sigues teniendo misericordia de cada quien de nosotros quienes somos tu pueblo, tu iglesia queremos adorarte, alabarte ensalzar tu nombre queremos dar toda la gloria, toda la honra a Cristo Jesús quien murió por nosotros en la cruz quien derramó hasta su última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados nunca queremos olvidar ese sacrificio Jesús nunca queremos olvidar como tú moriste por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación y de la misma manera Padre te pedimos por quienes no te conocen que a través de tu palabra en esta mañana que tú puedas obrar con poder en esos corazones que se resisten a conocerte a ti Dios que resisten tu gracia es la única que realmente puede salvarle así que te pedimos ayuda para poder no solamente exponer tu palabra sino también para poderla recibir con limpieza con una actitud correcta en el nombre de Cristo Jesús amén vamos a la primera carta de Timoteo y estamos dentro de un pasaje muy polémico es un pasaje difícil de interpretar de manera bíblica si no se tiene esa esa digamos delicadeza y poder parar detenernos y poder extraer lo que realmente nos enseña el texto pero posiblemente sobre todo el versículo número 15 que trataremos cuando nos toque si Dios permite el domingo que viene hay mucha polémica verdad y hay mucha controversia tocante a lo que nos enseña Pablo en este versículo pero de la misma manera a través del versículo número 9 en adelante también hay mucha confusión y a mí me gustaría que leyéramos aunque ya Carmelo leyó los versículos pero me gustaría leer los versículos que hemos tratado que es el 9 y el 10 y lo que vamos a tratar en esta mañana que es el 11 y el 12 y para tener un mejor contexto vemos lo que hemos estudiado dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado o ostentoso no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia y yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada antes de nada es un libro de Marcela que está dando clases también con las mujeres las matrimonias de la chica sobre la mujer bíblica como ha de ser la esposa también bíblica y ella me compartía de este libro unas cosas que a mí me gustaría que leyéramos no es corto no hay mucho pero tocante a lo que hoy en día hay mucha polémica hay una guerra intensa sobre lo que es el machismo y el feminismo y hay cristianos quienes aprueban este tipo de vida y lo que tenemos que entender es que el evangelio no lo aprueba el evangelio es la bendita palabra de Dios y estamos exponiendo como ante los ojos de Dios tanto el hombre como la mujer son exactamente iguales pero en cuanto a roles tienen roles distintos lo que Pablo nos está dando aquí es un orden bíblico de cómo quiere que vivan las mujeres pero tocante al feminismo dice una escritora es un libro de Nancy DeMoss es un libro muy respetado que se suele compartir mucho de ella y dice es importante recordar que de hecho el feminismo es un ismo como el ateísmo el humanismo el marxismo el existencialismo el ismo indica que estamos hablando de una teoría filosófica una doctrina un sistema de ideas y principios particular el feminismo abarca mucho más que el fenómeno cultural del movimiento por los derechos de la mujer es mucho más que querer que la mujer tenga derecho a votar una profesión o el derecho a abortar es mucho más que la idea de que la mujer debería ser valorada y que se merece dignidad y respeto es mucho más que insistir en que haya justicia en el trato hacia cada sexo el feminismo es una forma distinta de ver el mundo con sus propias ideologías valores y puntos de vista ¿identificó el feminismo algunos problemas válidos? sí ¿propuso ciertos cambios beneficiosos? probablemente sí ¿podemos aceptar el feminismo junto con nuestra fe cristiana? en absoluto ¿por qué no? porque introduce una leve y a veces no tan leve distorsión en la forma en que nos referimos al género y la relación entre el hombre y la mujer si bien contiene algo de verdad también contiene mentiras poderosas y destructivas y de esa manera ataca la misma imagen de Dios y una imagen terrenal sobre la cual Dios escogió manifestar la historia de la redención básicamente la filosofía feminista es incompatible con el evangelio el feminismo está basado en la premisa equivocada presupone que el patriarcado es la causa principal del sufrimiento de la mujer propone la solución equivocada dice que la mujer tiene derecho el conocimiento y el poder de redefinir y rectificar la relación entre el hombre y la mujer está incentivada por la actitud equivocada fomenta el enojo la amargura el resentimiento la independencia la arrogancia y una rivalidad de las mujeres contra los hombres exalta a los varones los valores perdón equivocados idealiza el poder el prestigio los logros personales y las ganancias financieras sobre el servicio el sacrificio la humildad desvaloriza la masculinidad desvaloriza la moralidad desvaloriza el matrimonio desvaloriza la maternidad en resumen el feminismo promueve puntos de vista que se oponen a la palabra de Dios y a la belleza del orden que él que él creó estoy de acuerdo totalmente en lo que hemos leído y es nada más que lo que es un enfoque bíblico está exponiendo esto de manera correcta y bíblica nosotros como cristianos no podemos mezclarnos con esta idea de pensamientos estos valores simplemente de defender algo que realmente llega a un punto donde Dios no está hay cosas buenas pero no significa que todo lo que se enseña sea bueno como de la misma manera del machismo nosotros estamos en contra del machismo tanto como del feminismo lo que realmente nos importa porque el machismo está enseñando lo mismo ¿verdad? quita todo el derecho de la mujer y solamente prevalece lo que es el hombre la biblia tampoco enseña eso entonces lo que nosotros debemos de enfocar es lo que Dios nos enseña y estamos exponiendo que donde nos toca no hemos escogido el tema sino que estamos exponiendo texto a texto y estamos precisamente en un punto donde el apóstol Pablo está enseñando unos principios de la mujer el contexto del cual estamos estudiando desde el 9 al versículo número 15 es precisamente está hablándonos de lo que es la función de la mujer en el culto de la iglesia es la importancia de cómo la mujer debe de estar dentro de la iglesia y entre tales cosas y cómo debe de adornarse tomando en cuenta a Dios es algo de lo que hemos estado viendo y una de las cosas importantes cuando hemos visto este pasaje a modo simplemente de recordar de recordar unos puntos dice que asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentoso no con oro con perlas o vestidos costoso sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad no podemos detenernos en ver cada una de las palabras lo que era el verdadero significado de todo ello y cómo hay personas que tergiversan estos pasajes simplemente porque no han dedicado el tiempo para extraer lo que realmente nos está enseñando aquí la palabra de Dios pero una de las cosas importantes que hemos visto es que Dios manda a las mujeres que realmente se vistan es un mandamiento con ropa decorosa y una de las cosas importantes dice con pudor con modestia y luego nos enseña que no con vestido o no con peinado ostentoso no con oro o con perlas o vestidos costosos todo esto estuvimos viendo que lo que realmente nos enseña la palabra de Dios aunque es una demanda de cómo la mujer debe de vestir a la misma vez nos está enseñando el versículo número 10 que también está tratando con el asunto interno y estamos viendo ahora lo que es la mujer piadosa eso es lo que estamos tratando de ver ahora los versículos siguientes cómo es una mujer piadosa hasta aquí hemos podido ver lo que realmente enseña la palabra de Dios tocante a la mujer cómo debe de adornarse tomando en cuenta a quién a Dios una mujer cristiana que realmente toma en cuenta a Dios no va a tener problema a la hora de estar vestida en el culto o cómo va a estar adornada porque está tomando en cuenta a Dios entonces cuando va a su armario lo que hay dentro de su armario es que ha tomado en cuenta a Dios y porque está agradando a Dios por encima de todas las cosas es una mujer que realmente va a tener la enseñanza de Dios el comportamiento correcto de Dios en la iglesia es una mujer que guardará los principios de Dios pero vimos también lo que es la conducta de la mujer piadosa dice que este tipo de mujer también tiene buenas obras y estas buenas obras tocante a lo que es la practicidad del cristianismo son aquellas mujeres que profesan la piedad y vimos que la piedad en este contexto son mujeres que temen y aman a Dios son mujeres que temen y aman a Dios esa es la verdad de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que la propia Biblia nos está nos está enseñando y ahora tomando en cuenta el contexto de lo que hemos visto no solamente ya hemos visto tocante a lo que el versículo número 8 dice Dios tocante a los hombres sino que así mismo las mujeres dice el versículo número 9 hemos visto también a las mujeres estamos viendo pero hay una connotación dentro de lo que es las mujeres que son las mujeres piadosas así que hemos visto a los hombres a las mujeres estamos viendo y también a las mujeres piadosas no olvidemos que lo que estamos viendo es la enseñanza del orden que debe de haber en la iglesia y especialmente en los cultos en las reuniones es un pasaje bastante importante es algo que es para nuestros días sin lugar a duda y es por eso que seguimos exponiendo los versículos número 11 y número 12 donde ahora nos dice el pasaje que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia y yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada bueno vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en su contexto no solamente contextual o bíblico sino que también debemos de ver lo que es el contexto cultural porque es muy importante que podamos enfocar este pasaje o esta enseñanza con lo que realmente se estaba enseñando en aquel día no nos olvidemos que nosotros debemos de interpretar la palabra de Dios en el sentido de como ellos los destinatarios recibieron la enseñanza esto es importante porque si no nosotros no podemos aplicar esa enseñanza a nuestros días por eso vimos lo que es la observación cuando estudiamos un pasaje la interpretación y lo que es la la aplicación tú y yo nunca sacaremos la interpretación bíblica sin tener en cuenta el contexto en aquel tiempo lo que estaba ocurriendo también en el contexto bíblico de lo que es la carta de Pablo Timoteo como estaban viviendo en ese momento la iglesia delante de Dios como estaban viviendo las mujeres dentro del culto de la iglesia eso es lo que está tratando el apóstol Pablo con lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro dentro de la iglesia y curiosamente cuando dice que la mujer aprenda mucho se interpreta este texto al contrario tratando de hacer énfasis o de enfatizar la mujer esté callada y eso se ha compartido muchas veces y se escucha es lo que suelen resaltar algunos que la mujer tiene que estar como callada sin embargo nosotros también pudiéramos cometer el mismo error el mismo error si nosotros no tenemos en cuenta lo que la iglesia nos enseña y si no hacemos bien nuestros deberes tocante a lo que es cómo vamos a interpretar este pasaje nosotros debemos de tener ese detenimiento y ver qué es lo que nos está enseñando realmente el apóstol Pablo en este pasaje y por eso digo que es importante que tuviéramos en cuenta este principio del contexto histórico de cómo estaba Pablo escribiendo a los destinatarios a quienes estaba enviando esta carta por medio de Timoteo ahora es curioso ver en cuanto a este tiempo de la iglesia de Cristo cómo estaba compuesta qué tipo de congregación había en esos días quiénes se reunían en la iglesia en este momento la iglesia de Éfeso y sin lugar a duda por lo que vemos había judíos convertidos al cristianismo había también griegos convertidos al cristianismo y por supuesto había también otras nacionalidades que se convirtieron al cristianismo pero algo curioso que tenemos que tener en cuenta es que tanto los judíos como los griegos no tenían en cuenta a la mujer para nada la realidad es que la mujer era simplemente una cosa un objeto no tenía ningún valor para ellos y entre las cosas que no tenían valores para ellos una de las cosas que tampoco tenía era derecho a ser enseñadas o a la educación no, la mujer no tenía derecho tampoco a este principio y es curioso porque eso es lo que Pablo está aquí enfatizando en primer lugar que nos está enseñando que la mujer aprenda esto era algo chocante para este primer siglo y para lo que estaban enseñando los falsos maestros dentro de la iglesia ahora es curioso también que hoy en nuestros días en el siglo XXI lo que por ejemplo nosotros vemos como una ofensa en este pasaje en verdad lo que nos está enseñando este pasaje es una defensa no es una ofensa a la mujer sino que en verdad es una defensa se está defendiendo a la mujer y tristemente hay personas quienes comparten esta palabra y tratan de ofender ¿verdad? no, que se calle que guarde silencio que no abra la boca bueno, hay algo de verdad en todo eso pero no es toda la verdad y este pasaje no es el indicado para enseñarlo en esa manera porque este pasaje tiene otra función dentro del contexto no es lo que Pablo está enseñando aunque aparentemente es lo que vemos pero es curioso pero hemos dicho que ellos decían que la mujer no tenía derecho a la educación o a la enseñanza esto es lo que más peso tiene entre las cosas que la mujer no tenía ningún derecho y es por eso que Pablo en primer lugar lo que dice es que la mujer aprenda bueno ellos decían no tiene derecho a la enseñanza y Pablo dice no, la mujer que aprenda y curiosamente no es una opción es algo que Dios manda a las mujeres que aprendan es un mandamiento eso es para nuestros días por supuesto que sí aun cuando muchos como digo solamente interpreta que las mujeres estén estén calladas la Biblia nos está enseñando realmente que si tú y yo abrimos nuestros ojos y rogamos a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento nosotros vamos a ver grandes verdades que de otra manera no la podemos ver cuando tú y yo rogamos a Dios que nos enseñe que alumbre los ojos de nuestra manera de comprender la palabra de Dios tú y yo vamos a ver aquello que realmente estamos acostumbrados a ver de manera superflua por encima Dios quiere que tú y yo nos metamos y podemos ver realmente lo que Dios quiere que veamos ir un poco más allá de lo que tú y yo a veces nos proponemos a leer la palabra y es detenernos y poderla estudiar que aprendan es lo que Pablo dice tocante a las mujeres así que no solamente tiene ahora el derecho y el deber de aprender sino que a la misma vez no olvidemos que es esto está escrito con respecto a las mujeres su comportamiento cómo vestían cómo estaban dentro de la iglesia y lo que Pablo dice es que las mujeres aprendan es un mandamiento tienen el derecho tienen el deber pero a la misma vez la iglesia tiene el deber de enseñarle ¿entendemos? o sea cuando dice que las mujeres aprendan dentro de la iglesia que es el contexto de todo lo que estamos viendo entonces lo que se tiene que entender es que a la misma vez que ahora tienen ese derecho de aprender y el deber también también la iglesia tiene un deber y es enseñarle a las mujeres aquellas cosas que antes no se podían enseñar así que la iglesia también tenemos ahora una función quienes estamos predicando maestros pastores debemos de enseñar a las mujeres lo que realmente Dios tiene en su palabra y aquí el énfasis primario de Pablo es que aprendan lo que realmente Dios nos está enseñando ahora es curioso y antes parado y pensaba que en estos días o en el siglo primero cuando se está escribiendo esta carta también más o menos el 64 después de Cristo las personas o los cristianos no tenían Biblias prácticamente en su totalidad no la tenían y lo que tenían era muy escaso así que para poder enseñar a las mujeres o poder enseñar la iglesia necesariamente ellas tenían que estar dentro de la de la iglesia ¿por qué? porque es donde Dios demanda que le enseñe entonces para poder ser enseñada deben de estar dentro de la de la congregación y vamos a ir a la primera carta de Timoteo en el capítulo número 4 versículo número 11 al 13 es un ejemplo nada más para que veamos cómo es que se hacían en aquel tiempo la enseñanza entonces la gente iban a la congregación para poder escuchar la palabra la palabra de Dios que no era normal que la gente la tuvieran en sus manos así que donde se encontraba la palabra las personas iban a congregarse y esto es lo que en aquel tiempo se hacía dice esto manda y enseña no permita que nadie te menosprecie o menosprecie tu juventud antes ser ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor fe y pureza entre tanto que llego dice ocúpate Pablo le está enseñando a Timoteo entre tanto que no estoy y voy a llegar porque voy a volver ocúpate en algo dice que te ocupe en qué ocúpate en la lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza este era el deber de lo que un pastor debía hacer Pablo Pablo enseña esto a Timoteo porque Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso y lo que está enseñando aquí ahora Timoteo curiosamente bien pudiéramos decir que esta primera carta de Pablo a Timoteo es como una segunda carta a los Efesios es como si fuera una segunda carta porque la primera que hemos visto la carta de Efesios está hablando a los cristianos en Éfeso pero aquí a Timoteo vuelves a seguir hablando a los cristianos en Éfeso entonces bien pudiéramos decir que es una segunda carta a los Efesios aunque no lo es pero para que tales hombres y mujeres pudieran ser enseñados tenían que estar dentro de la congregación porque es ahí donde tenían que leer las escrituras se exhortaba por medio de ella por medio de la enseñanza la lectura era una lectura pública se leía en público porque las escrituras prácticamente no la poseía nadie entonces lo que Pablo dice a Timoteo entre tanto que voy ocúpate en la en la lectura pero en público que todos puedan escuchar la palabra de Dios para que por medio de la palabra de Dios Dios sorte corrija anime fortalezca es por medio siempre de las de las escrituras y esto es lo que vemos como Pablo aconseja aquí a Timoteo y curiosamente una de las cosas importantes es que las mujeres ahora podrían ser edificadas antes al no tener derecho de ser enseñada la edificación por parte de la palabra de Dios era algo que no existía porque la palabra misma no podía enseñar a ellas ellas estaban excluidas no tenían derecho a ser edificadas a ser enseñada Pablo dice por eso ahora toma peso realmente que la mujer aprenda ahora sí Pablo dice no ahora pueden aprender y más que pueden aprender es un mandamiento que aprendan lo que hasta entonces había sido algo prohibido entendemos esto esto es algo muy rico no solamente es una lectura si tú y yo pensamos aquí hay un cambio drástico a favor de las mujeres este es el motivo por el cual Pablo dice que las mujeres aprendan ahora sí eso es importante era un tiempo que Dios había movido para las para las mujeres cuesta decirlo era un tiempo que Dios había movido soberanamente a favor a favor de las mujeres que pudieran ahora aprender lo que Dios tenía para ellas ahora podía ser edificada y creo que hay un pasaje que nos enseña muy bien en Efesios capítulo número 4 de manera también general mujeres y hombres en el versículo número 11 en adelante y es el apóstol Pablo quien escribe aquí a los Efesios dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros con qué fin con qué propósito y sigue diciéndonos el versículo número 12 a fin de capacitar a los santos y a las santas cada hombre o mujer que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador es un santo o es una santa ante los ojos de Dios ha sido redimido por la bendita sangre de su hijo Jesucristo tiene la persona de la Trinidad la tercera persona de la Trinidad morando en ese templo así que eso es un templo santo para Dios es como debe de ser nuestras vidas nuestros cuerpos donde mora habita el Espíritu Santo y dice que todo este tipo de ministerios que nos está enseñando aquí tiene un fin cometido a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y mira lo que dice ahora para la edificación las mujeres ahora podían ser edificadas por eso Pablo dice así que las mujeres aprendan lo que enseña la Biblia porque de esa manera ellas también pueden ser edificadas en Cristo por eso dice para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hombres y mujeres todos tenemos el mismo cometido de ser edificados con un propósito para tener ministerio como también la mujer tiene dentro de la iglesia siendo edificados como un pueblo santo para el Señor ahora sí ahora las mujeres podían aprender podían ser edificadas esto es lo que Pablo está aquí defendiendo de manera muy especial ellas estaban siendo edificadas por medio de la palabra de Dios pero el apóstol Pablo también nos reta a saber cómo es que las mujeres deben aprender y si nos vamos al mismo versículo versículo número 11 que la mujer aprenda y cómo es que deben de aprender y ahora bien ahora dice calladamente con toda obediencia que las mujeres aprendan calladamente con toda con toda obediencia hay dos connotaciones definiciones que Pablo les da para aprender debe de estar calladamente y en obediencia pero también esta parte del texto se ha tergiversado mucho y esto como que se ha hecho algo ya cotidiano como que se le ha dado por sentado que simplemente lo que leemos es lo que se está diciendo y es verdad es lo que se está diciendo pero no a la manera que Dios lo está diciendo por eso nuevamente es importante de tener en cuenta el contexto histórico tener en cuenta a los destinatarios nosotros simplemente nos ponemos delante de esta enseñanza sin a veces tener en cuenta que primariamente esta carta fue para los destinatarios quienes recibieron la carta así que tú y yo tenemos que tener siempre presente en cualquier punto que nosotros vayamos de las escrituras si no tenemos en mente este punto primario nosotros vamos a confundir muy posiblemente lo que estemos leyendo calladamente es la misma palabra que nosotros estudiamos en el capítulo número 2 versículo 2 donde Pablo está dando instrucción sobre la oración dice que se oren por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y esta es la definición y sosegada la palabra calladamente es la palabra sosegada es curioso es la misma palabra que se está enseñando aquí jesugía en griego sosegada con tranquilidad es lo que nos está enseñando también esa definición o como también enseña la reina del 60 en silencio pero a veces confundimos este silencio con un tapar la boca a la mujer y no es lo que nos está enseñando el pasaje habla de un silencio interno está hablando de que la mujer debe de aprender calladamente con sosiego en su corazón con tranquilidad dentro de sí misma con esa paz interna donde puede aprender pero con una conciencia limpia eso nos está enseñando este mensaje me gusta mucho como lo enseña la biblia de las américas calladamente con sosiego por tanto no se refiere a que no puedan solamente hablar sino estar tranquilas o tranquilamente a inquietud a ser pacíficas el diccionario de la real academia española define esta palabra que estamos nosotros tratando como alguien quieto o pacífico esa es la palabra sosegada así que calladamente ya no solamente es lo que tú y yo muchas veces estamos entendiendo a a simplemente a vista de pájaro no leemos esto y punto interpretamos que es como la mujer debe de estar en silencio y bien calladita ¿verdad? bueno no es lo que nos está enseñando la biblia a veces abusamos de las escrituras cuando no estamos interpretándola de manera de manera correcta ahora volviendo nuevamente al contexto histórico aquí estar tratando también en cuanto a cómo vivían las mujeres en este tiempo muchas de las mujeres habían creído las mentiras de los falsos maestros y tal como habían creído las mentiras de los falsos maestros ellas estaban enseñando también dichas mentiras entonces lo que nos está enseñando este pasaje cuando Pablo dice que esté calladamente y con sosiego refiere también a estas mujeres que estaban hablando cosas que primariamente eran mentiras y otra de las cosas que tenía el atrevimiento de enseñarla como si realmente fueran pastoras cosa que nosotros bíblicamente no lo creemos respetando a todas las iglesias hermanos nosotros no creemos que las pastoras sea para nuestros días entonces lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios tiene que ver cómo las mujeres vivían en este tiempo la iglesia es lo que nos está marcando aquí la palabra de Dios ellas creían las mentiras enseñaban las mentiras dice en Timoteo capítulo número 1 versículo número 3 el motivo por el cual Pablo roga a Timoteo que se quedara en Éfeso y dice que este motivo tiene que ver con porque alguno dice para que tú instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas así que dichas mujeres habían creído las mentiras extrañas de los falsos maestros pero ahora estaban enseñándolas a la iglesia ahora estaba sin ese estar callada no podían estar sosegadamente porque era algo de intranquilidad era mentiras y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es totalmente lo opuesto así que está tratando en el ámbito cultural de cómo las mujeres estaban viviendo de manera desordenada dentro de la iglesia y claro mirando hacia lo que es la cultura históricamente como se estaba viviendo en este tiempo uno puede tener mejor comprensión de este pasaje y creo que eso siempre es algo importante que podamos ver cómo es que en esos días se estaba viviendo así que lo que nos está enseñando es que las mujeres tuvieran sosiego que las mujeres tuvieran una tranquilidad interna para poder ser enseñada por la palabra de Dios ahora aquí no se refiere a un silencio absoluto como a veces también podemos estar leyendo sino se refiere a una sumisión a quien está enseñando a las mujeres en la iglesia es decir una sumisión al liderazgo de la iglesia para poder ser enseñada amén eso es lo que nos está enseñando entonces que las mujeres aprendan en silencio que estén tranquilas pacíficas con una actitud interna noble y dicho sea de paso volvemos a decir no un silencio absoluto en el sentido de callar y nada más sino un silencio en el cual ella pueda ser enseñada por el pastor por un maestro nota que aquí no está hablando de los hogares está hablando de la iglesia y cuando una mujer no vive con estos principios viola los principios bíblicos claro al día de hoy esto muchas veces no importa a nadie pero así también se termina muchas veces o se vive en la carrera cristiana recuerda que esto no lo enseña al hombre esto lo dice lo enseña a Dios y seamos conscientes inconscientemente estamos pecando contra Dios cuando no vivimos con esta actitud la vida cristiana es una vida de principios bíblicos y deberíamos estudiar los principios para no violarlos conscientemente es necesario que lo hagamos claro podemos leer esto de pasada simplemente pero cuando tú y yo nos detenemos aquí hay principios bíblicos con mucho peso y dice entonces la mujer cuando va a la iglesia no puede ser enseñada porque está simplemente hablando hablando sin guardar silencio y sin tener su misión al pastor que es donde va a afectar la sana doctrina es donde va a ser edificada este es el principio esta es la idea este es el punto la mujer entra a la iglesia y con su misión con una actitud correcta en su corazón recibe la enseñanza en la iglesia en este caso lo que el pastor está enseñando y es con respecto a esa enseñanza cuando se recibe con mansedumbre que dicha mujer va a ser edificada ahora si es enseñada por la iglesia porque es un deber dijimos pero ella tiene un deber ahora y una obligación de ser enseñada o sea de dejarse enseñar la iglesia enseña pero la mujer en este caso lo que Pablo dice es que tiene ahora la obligación de dejarse enseñar esto es lo que nos está enseñando esto es lo que Pablo quiere que tengamos bien claramente en nuestras vidas una de las cosas que nos enseña con respecto que tiene que ver mucho con esa madurez espiritual la madurez espiritual está íntimamente ligada a la madurez digamos emocional hay una madurez espiritual que no está desvinculada sino que está ligada con lo que tiene que ver también una madurez emocional y curiosamente es importante que las mujeres en este caso aprendan a sujetar sus emociones bajo el control de Cristo porque a veces lo que realmente se interpone es unas emociones que no están controladas por Jesucristo es que dichas emociones internas no están sujetos o sujetas al señorío de Cristo y tenemos que entender que no es lo que nos enseña la Biblia tiene que haber un corazón dominado un corazón controlado por Jesucristo para nosotros poder aprender y esto es tanto para el hombre como para la mujer aunque estamos enfatizando lo que el texto nos lleva hemos visto a los hombres y estamos viendo a las mujeres no os ofendéis ninguna es bueno que veamos lo que Dios demanda para las mujeres aunque vuelvo a reiterar y tú y yo estamos también dentro como tenemos que actitud tenemos cuando venimos a la iglesia no vale lo que tú has aprendido eso es bueno para ti no vale ni siquiera lo que tu esposo te enseñó eso es para vosotros no como venimos a la iglesia para ser edificados por la enseñanza que se está impartiendo la iglesia porque si es una persona que está hablando de parte de Dios con la palabra de Dios eso no debe de caer en saco roto debe de ser apreciado valorado porque Dios se está usando hemos dicho que Dios es el que pone actores maestros evangelistas entonces Dios es el que pone para la enseñanza dice que el fin es para capacitar a los santos para la obra del ministerio y donde tú y yo tenemos esto en qué lugar lo tenemos si es que lo tenemos cuánto pensamos en esas grandes verdades tú crees que Dios está contento si violamos este principio porque en definitiva no es el hombre quien te va a enseñar es Dios mismo a través de ese ministro que Dios ha puesto que Dios es el que ha puesto y si somos capaces de violar ese principio ten por seguro que somos capaces también de ignorar lo que Dios nos enseña porque si no lo hacemos con lo que Dios ha puesto físicamente no te engañes no lo vas a hacer con Dios que no lo ves no es verdad es un evangelio confundido son emociones que no están controladas ¿por quién? por Cristo la que te está engañando por eso es importante lo que nos está enseñando Pablo aquí es decir que las mujeres deben de aprender a aprender las mujeres deben de aprender a aprender ¿se entiende? eso es lo que Pablo dice ellas deben de aprender deben de tener la actitud correcta estar sosegadas con esa tranquilidad esa paz interna para poder aprender ese es un punto importante aprendan a estar tranquilas dice Pablo con la actitud correcta ahora veamos también lo que sigue diciendo el texto y ahora está agregando aquí el apóstol Pablo lo que es concerniente mira lo que es concerniente solamente y no hace falta ser muy espiritual para poder ver que aquí tiene que ver siempre con el liderazgo de la iglesia ¿por qué? porque el texto nos dice con toda obediencia no te dice con obediencia mira lo que lo que Dios valora la iglesia la congregación donde es enseñado el cuerpo de Cristo requiere toda obediencia de nuestras vidas ¿por qué? porque Dios mismo es el que se encarga de enseñar y dice la propia palabra Dios que no menospreciemos al que al que habla no lo hagamos porque entonces estamos menospreciando a Dios ¿es difícil esto? no tiene mucha o todo el sentido de la lógica un cristiano que es maduro un cristiano que ha crecido en Cristo es un cristiano que está atento a lo que Dios habla en las reuniones valora cada una de las palabras que Dios está hablando a su iglesia siempre verá que presta atención que toma apuntes ¿por qué? porque está preocupado por esa predicación por lo que Dios pudiera hablarle pero si venimos a un culto estando con nuestros propios pensamientos cuestionando todo y a todos ten por seguro que no estás aprendiendo nada y hasta donde Dios sé somos personas que siempre necesitamos ser enseñados porque no lo sabemos todo estamos muy equivocados muchas veces Dios es el que ha estipulado este orden no lo olvide no es el hombre Dios por eso Pablo enfatiza esto a los efesios es Dios quien ha puesto la iglesia hay un orden este es un asunto de orden como veremos donde había desorden Pablo está estableciendo un orden es lo que vemos aquí con bastante con bastante claridad entonces dice con toda obediencia creo que la reina valera el 60 dice con toda sujeción puede ser con toda sujeción bueno es lo mismo me gusta más la reina valera el 60 en este caso con toda sujeción dicho esto ahora pasamos al versículo número 12 para poder ver lo que el apóstol está explicando tocante al versículo 11 yo he leído releído estudiando meditando y esta es una explicación del versículo número 11 no ha acabado el apóstol Pablo y dice ahora en el versículo número 12 yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada tener en mente una cosa esta palabra nuevamente callada se repite y en el griego es la misma palabra que enseña que estén sosegadas tranquilas no es una ofensa es una defensa entendemos no es una ofensa a la mujer como algunos piensan no es una defensa a ellas mismas a que tengan la actitud de escuchar y ser enseñadas por la propia palabra pero viendo un poco lo que nos enseña aquí yo no permito este es un verbo en el griego donde aparece 18 veces en el nuevo testamento y curiosamente todas las veces que aparece este verbo hace énfasis total a que alguien consigue lo que quiere eso es lo que nos está enseñando alguien consigue siempre lo que quiere por eso nos enseña de que yo no permito yo no permito dice Pablo entonces en el contexto histórico nuevamente habla por tanto y es algo que está registrado la historia misma de que aquí había mujeres que estaban pastoreando enseñando por eso es este énfasis que Pablo hace por el contexto que había en ese tiempo ese era el problema que estaba radicando también la iglesia de Éfeso mujeres que trataban de enseñar pastorear es decir que no tenían sosiego ni sujeción es lo que podemos ver las mujeres que no tenían sosiego que no estaban calladas y que no tenían sujeción es decir que no tenía toda obediencia esas mujeres tenían el atrevimiento la arrogancia de estar fuera de orden fuera de lugar y está y está estando pastoreando enseñando que por eso Pablo dice yo no permito en ese contexto yo no permito que la mujer enseñe vamos a establecer lo que realmente la Biblia nos enseña ahora cuando uno lee esto y esto es importante hay mujeres que no se consideran o no consideran que Dios la tiene en el mismo lugar que a los hombres por alguna razón se piensan que son inferiores y muchas de las veces como que tenemos que recordar lo que la propia Biblia nos enseña y no solamente a las mujeres sino también a los hombres y lo que nos está enseñando la Biblia de manera prolífera por todas las escrituras en diferentes pasajes es que el hombre y la mujer son exactamente iguales ante los ojos de Dios y Dios es el que tiene aquí la última palabra de todo y lo que nos interesa es saber lo que Dios dice lo que Dios nos enseña en cierta manera es un descrédito a Dios porque Dios nos está diciendo que son iguales ante sus ojos entonces lo que Pablo dice parafraseando un poco este texto es que la mujer deben de aprender de estar tranquilas sin usurpar la función del pastor y tener asumido que no es apta para pastorear ni enseñar cuando hay hombres cuando hay hombres las mujeres pueden enseñar claro que sí a las mujeres claro que pueden enseñar pero que Pablo está aquí resaltando es cuando no hay hombres es que pueden enseñar pero cuando hay hombres el hombre es claro cuando Dios lo pone es el que debe de enseñar a la iglesia debe de ser pastor de hecho no encontrarán nunca una pastora en todo el Nuevo Testamento los apóstoles fueron escogidos todos hombres ninguna mujer no por eso significa que la mujer es menos es que esto es un problema de orgullo a veces no por eso significa que es menos mira desde Génesis capítulo número 1 en el versículo número 27 mira como empieza a refutar a esa triste idea que a veces algunos o algunas tienen dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó y ahora dice varón y hembra varón y hembra hombre y mujer los creó en el contexto dice a su misma imagen no ha creado Dios a su imagen y a la mujer a media imagen de Dios no hombre y mujer fueron creados a la misma imagen de Dios y partiendo de este principio nosotros no podemos bajar a la mujer del sitio donde Dios la tiene no debemos aferro si tú y yo leemos la palabra de Dios fueron muchas las mujeres que ayudaron a nuestro Señor Jesucristo muchas que ayudaron en el ministerio otras mujeres cumplieron bien sus funciones en el hogar esas funciones fueron funciones bíblicas y la cumplieron de una manera santa con testimonio nota como Pablo habla de la abuela y la madre de Timoteo como elogiaba el testimonio en el hogar de su abuela Loida y su madre Eunice y Pablo elogia a esta generación de mujeres que han enseñado bien en el hogar a sus hijos la palabra de Dios eso es un tesoro incalculable donde hoy en día no se está valorando y por supuesto no se está obedeciendo se está sustituyendo por filosofía por modas por enseñanzas nuevas que son más apetecibles en este caso a las mujeres y cambian el lugar donde Dios las ha puesto para cumplir una función que el hombre jamás puede cumplir la mujer tiene un rol sumamente importantísimo y mira cuando la abuela y su madre cumplieron una función con la palabra de Dios encontramos a un joven estableciendo su vida en Cristo su vida en Cristo cumplieron bien la función de madre y la función de abuela las mujeres son llamadas al servicio igualmente que los hombres vamos a ver en primera de Timoteo capítulo número 3 versículo número 8 al 11 mira lo que nos está enseñando en cuanto a requisito para los diáconos pero estar atento a lo que vamos a leer requisito para los diáconos hombre si mira lo que dice el pasaje de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra no dados al mucho vino ni amantes de ganancia deshonesta sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos dentro de ese contexto dentro de ese contexto de lo que estamos viendo nosotros los requisitos tocante a los diáconos a los hombres es que ahora dice en el versículo número 11 de igual manera de la misma manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias y fieles en todos ahí podemos ver que lo que realmente está hablando es las diaconisas si está hablando de los diáconos algunos creen que no la palabra de Dios habla de las diaconisas el problema es que confundimos que es un diácono que es una diaconisa la palabra en el griego solamente nos está enseñando y no solamente porque sea poco que es servicio de la palabra diaconía de servir de ser un siervo una sierva eso es lo que Dios está poniendo el hombre con la mujer de servir a Cristo de servir a Cristo en diferentes lugares por supuesto pero servir a nuestro único Señor llamado Jesucristo también encontramos aquí en Timoteo en el capítulo número 5 a mujeres que fueron verdaderamente piadosas santas tuvieron devoción en lo que Dios le había encomendado dice en el capítulo número 5 versículo número 9 y versículo número 10 dice que la viuda hablando en un contexto los requisitos para la viuda por supuesto que es mujer sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años habiendo sido la esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos dice si ha mostrado hospitalidad a extraños si ha lavado los pies de los santos si ha ayudado a los afligidos y si se ha congregado a toda o consagrado a toda buena obra tú y yo podemos ver aquí la demanda de lo que Dios está exigiendo de las mujeres piadosas como es una mujer piadosa aquí tenemos varias características hasta tal punto que Pablo perdón que Pedro enseñando en su primera carta capítulo número 3 nos está hablando dice de estas santas mujeres del tiempo de un pasado donde nos dice que esas santas mujeres digamos que es el reto de lo que está hablando nuestra generación mirando hacia un pasado como servían a Dios mujer dice que con temor con pudor dice con con lo que realmente es adornada con un espíritu dice interno donde ese yo interno dice el mismo apóstol Pedro es el que realmente valora tocante a los hechos y a las obras y literalmente dice el yo interno primera de Pedro vamos a leerlo textualmente capítulo número 3 dice al observar vuestra conducta casta y respetuosa y que vuestro adorno no sea externo peinados ostentosos joyas de oro vestido lujoso sino que sea dice el yo interno a hombres y mujeres como es nuestro yo interno es un yo egoísta es un yo orgulloso como es tu yo y mi yo como vivimos en esa manera interna como son tus pensamientos que no son vistos por lo demás como está tu alma y mi alma está saludable aquí enseña sobre ese yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres mujeres santas como se necesita hoy eso dentro de la iglesia por supuesto hombres también pero enfatizando lo que estamos estudiando lo que Pablo está tratando aquí es con mujeres piadosas que profesan piedad y dice en el versículo número 5 que esperaban en Dios estando sujeta a sus maridos esas mujeres santas esperaban en Dios estando sujeta a sus a sus maridos es decir vivían en orden con Dios eso es lo que podemos concluir tocante a ello para que no haya ninguna duda Gálatas capítulo 3 versículo número 28 dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo porque todos sois uno en Cristo Pablo los Corintios su primera carta capítulo 7 versículo número 4 dice la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer esta es la igualdad que está enseñando la palabra no la que el mundo presenta de manera distorsionada que hay cosas que sí que son verdad pero no es toda no es toda la verdad estos son los principios que nosotros debemos de mantener yo ponía aquí una pregunta que creo que es algo que nos va a enseñar de manera muy muy sencilla tú crees que Cristo tiene valor delante del Padre y digamos todo un sí rotundo Cristo tiene valor delante del Padre tú crees que Cristo es inferior porque el Padre es la cabeza tú crees que Cristo es inferior porque el Padre es la cabeza no verdad es un rotundo no de la misma manera la mujer no es inferior a su marido porque el marido sea la cabeza la mujer no es inferior a su marido porque el marido sea la cabeza dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo número 3 pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es el Dios es Dios así que como Cristo no es inferior al Padre porque el Padre es la cabeza tampoco las mujeres es inferior al hombre porque el hombre sea la cabeza de ninguna manera Efesios capítulo número 5 nos enseña en el versículo número 22 dice porque el marido es la cabeza de la mujer pero así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en en todo no por eso es inferior habla de sujeción pero la demanda del marido es que tiene que amarla como vaso más frágil y respetarla y cuidarla son principios que siempre es bueno que tengamos presente entonces la mujer no pierde valor alguno porque esté sujeta a su esposo debe de estar ahora es curioso pero tanto en la iglesia como en el hogar es Dios quien establece lo que estamos viendo un orden Dios es un Dios de orden no de desorden lo que Pablo está tratando aquí es que Dios es un Dios de orden hay desorden y lo que Pablo está tratando es ordenar lo desordenado y lo está haciendo por la palabra y posiblemente en un texto que tú creas que no tiene sentido tiene todo el sentido bíblico no tiene ningún sentido lógico tuyo pero el bíblico sí que es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios así que cuando Pablo está hablando de una mujer piadosa es una mujer cristiana bíblica una mujer piadosa es una cristiana que vive bíblica bíblicamente de manera correcta como la Biblia enseña y no va a mostrar solamente su piedad por medio de una vestidura externa que lo es sino va a mostrar su piedad como nos enseña Pablo por las buenas obras cómo está ese yo interno cómo está vestida internamente esa mujer de Dios si tiene una actitud respetuosa hacia el liderazgo de la iglesia que es lo que Pablo está tratando por eso llama a estar callada la mujer en la iglesia tiene ese deber ese derecho de aprender como hemos visto siempre y cuando ponga sus emociones en cuanto a su parte interna bajo el control de Cristo para poder estar bajo la autoridad del liderazgo de la iglesia en esos días otra de las cosas que vemos es que había mujeres insolentes y con actitudes reverdes hacia el liderazgo eso era algo que predominaba aquí en Éfeso mujeres insolentes y mujeres reverdes al liderazgo de la iglesia por eso no querían dejarse enseñar ellas estaban enseñando ellas estaban en desorden no tenían oídos para escuchar en este caso al maestro pastor solamente tenían lenguas para poder hablar y hablar y enseñar hay que ser pronto para oír y tardo para hablar y mucho de los problemas nuestros hoy en día en la iglesia es que no estamos pronto para oír estamos siendo tardíos para oír y prontos para hablar y ese es nuestro problema el hablar es decir sin pensar y eso es lo que Pablo está aquí tratando con mucha probabilidad también nos está enseñando que dichas mujeres sin lugar a duda habían sido engañadas con esas enseñanzas que hemos visto de los falsos maestros y por eso estas mujeres reclamaban ese derecho de autoridad ella estaba tratando de usurpar aquello que no le correspondía porque habían sido engañadas por enseñanzas falsas y es lo que estaba transmitiendo eso es lo que es el origen de la falsedad de las enseñanzas que no son bíblicas cuando no viven guardando principios bíblicos como la propia biblia nos está nos está enseñando y una de las cosas importantes en contraste con estas mujeres piadosas es que siempre eran personas enseñables una de las características de la mujer piadosa es que es una mujer enseñable porque tiene la actitud correcta dentro de la iglesia donde está callada y está sujeta con toda obediencia algo que en ese momento Dios está moviendo dentro de la iglesia y no afuera de la iglesia sin importar el lugar ni el sitio y eso es algo que también debemos de ver que no es una mujer que se resistía no es una mujer reverde es una mujer que está dispuesta internamente a recibir la verdad de la palabra de la palabra de Dios leía en estos días recordaba yo había hablado mucho o alguna vez este ejemplo de lo que es el armiño conocéis el armiño es el carnívoro más pequeño el más pequeño en el mundo de los hurones de las comadrejas el armiño suele pesar entre 100 y 300 gramos pequeño pesa poco mide entre 35 40 centímetros contando ya con lo que es la cola pero el armiño en el tiempo de verano este pequeño carnívoro está cambiado su pelaje en color pardo pero en tiempo de invierno curiosamente es blanco 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 ellos viven por las partes de Europa en montañas frías y cuando tiene su pelaje blanco 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 en invierno los cazadores van a cazar por su pelaje el pelaje del armiño es algo muy cotizado y como te cree que los cazadores esto es algo real cazan a los armiños los cazadores solamente cazan a los armiños corren muchísimo cuando los cazadores cogen barro y tapan las cuevas de los armiños y ellos esperan cuando los armiños vienen a sus cuevas el armiño muere peleando con los perros del cazador antes de ir a la puerta de la cueva y manchar su pelaje con el barro lo que curiosamente nos está enseñando es que el armiño prefiere morir peleando con los perros de caza antes que manchar su pelaje blanco y tomando esta ilustración como es que nosotros vivimos cuanto es tu celo y mi celo por no mancharnos en este mundo por no contaminarnos peleamos con todas las armas que Dios nos da combatiendo el pecado o nos llevamos bien con ese pecado que decimos que no podemos con él y nos rendimos piensa un poco y creo que es algo muy importante ellos prefieren morir antes que manchar su pelaje es curioso determina morir luchando con esos furiosos perros y es la única manera que tienen para poderlos cazar el armiño es algo bastante curioso que llama mi atención en todo lo que estamos viendo y pensé que era un buen ejemplo para que tuviéramos en cuenta así que viendo todo lo que hemos visto lo que Dios está enseñando es una cuestión de orden es una cuestión de principio es una cuestión de sujeción bíblicamente eso es algo que lo vemos con bastante claridad y es algo que lo que Dios nos enseña es que no estemos fuera de lugar fuera de orden tanto lo que es el hombre como la como la mujer que cada uno estemos donde Dios nos ha nos ha puesto eso es lo que Dios nos dice ahora es curioso también viendo un poco el contexto histórico de ese primer siglo y curiosamente es algo que me llamaba la atención porque cuando tales mujeres iban a la iglesia y mostraban este comportamiento y apatía frente a la predicación lo que sin lugar a duda nos está hablando es que cabeza de familia el esposo no está enseñando bíblicamente la palabra porque si quien está como cabeza enseña bíblicamente la palabra entonces lo que enseñará su esposa es que en el culto debe de estar con boca callada y con plena sujeción a lo que Dios enseña y a lo que Dios quiere darnos para poder recibir y por tanto hay esa conclusión lo que menos había era sujeción o enseñanza bíblica a los hogares tocante al esposo un esposo bíblico enseña todo esto un padre bíblico un padre que vive bíblicamente enseña a sus hijos a vivir los principios bíblicos no le enseña al mundo cuando van al mundo tratando colegio lo que sea y ya están enseñados con los principios de Dios ya están corregidos esos son los padres bíblicos no son los padres que serán avergonzados por no enseñar bíblicamente a sus hijos eso se puede aplicar también tocante a los padres entonces es un problema que radica en la casa en el liderazgo no enseña bíblicamente la palabra y por tanto la violan dentro de lo que es el culto así que el problema no es el machismo o feminismo sino el desorden interior que estaba habiendo en ese tiempo un desorden bíblico una falta de sujeción tanto al esposo como la manifestación de ello en la propia iglesia es lo que también vemos que nos enseña la propia palabra así que acabamos aquí a modo conclusivo que creo que es una pregunta que también nos podemos responder cada quien de nosotros y yo pone aquí que cuál es la razón por la que Dios no permite entonces que las mujeres lideran la iglesia esto canta lo que hemos visto versículo número 11 y versículo número 12 si hemos expuesto bíblicamente de lo cual yo me he esforzado por ver todo lo que la Biblia enseña lo que se ha enseñado y para poder interpretar este pasaje ponerlo con bastante claridad entonces después de esto tenemos que preguntarnos cuál es la razón por la que Dios no permite que las mujeres lideren en la iglesia tú deberías saber la respuesta y responderla para ti hay quienes ponen excusa diciendo que eso se trata de un tiempo o de la cultura ahora todo ha cambiado la respuesta bíblica sin lugar a duda es que Dios es un Dios de orden por eso no está para que libere la iglesia porque eso era desorden Dios es un Dios de orden y lo que estaba enseñando era corregir el desorden que había en la iglesia creo que eso es lo más importante tocando a la interpretación que damos a estos versículos que el apóstol Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia y que yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada amén te damos muchas gracias Dios por tu bondad que nos guió un día hacia el arrepentimiento por tu misericordia que siguen siendo nuevas cada mañana por tu longanimidad o esta largura de ánimo o tu paciencia para con nosotros tú eres un Dios bueno y paciente un Dios que no deja de enseñarnos los principios bíblicos no deben ser tocados movidos negociados son para que estén establecidos en nuestras propias vidas cristianas como esposos esposas como padres como hermanos hermanas ayúdanos a ser hombres y mujeres con principios bíblicos que antes de debatir o de discutir cualquier cosa pensemos automáticamente de manera responsable cuál es el principio bíblico de lo que voy a tratar de lo que voy a hablar de lo que quiero saber cuál es el principio bíblico de qué manera voy a actuar bíblicamente señor tú nos estás advirtiendo de unos tiempos difíciles unos tiempos peligrosos y nosotros te pedimos frente a esta verdad que nos ayude a ser sensibles a tu palabra a estar despiertos a ser hombres que podamos amar a tu iglesia con todos nuestros corazones como tú nos ha amado señor a ser hombres piadosos misericordiosos misericordiosos que podamos ser ejemplo donde estemos en nuestro hogar en la iglesia en el mundo en el trabajo que tengamos presente la vida de Cristo en nuestras propias vidas y que tengamos el deseo ardiente y ese celo por seguir las pisadas de Jesucristo gracias Padre Santo te pedimos por este tiempo por venir si tú permites Dios en esta clase que tú nos bendiga que tú nos hable que tú nos enseñe y que podamos tener actitud correcta para ser enseñados por ti y por tu palabra a ti te damos la gloria y la honra Dios y te damos gracias por tanta bondad en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén Padre